como esta mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno continuando con todo esto del curso de formación de sargento quiero decirles señores o explicarles cómo estudia un elemento que está realizando este curso no es dentro del dentro de los cursos a ustedes se les denomina como discentes no sé quiero explicar cómo estudia un discente para su examen o para cualquier cosa dentro de la escuela señores no y también quiero quiero explicarles qué sucede cuando se pagan se apagan las luces a la 21 horas señores y quiero decirles qué es lo que pasa entonces sin nada más que decir vamos al vídeo y señores bueno continuando con esto quiero decirles más que nada hacerles de su conocimiento cómo estudian no si ustedes se dieron cuenta en el vídeo pasado que les expliqué más o menos la temática o el rol de adiestramiento o como lo quieran llamar sale no sé si ustedes hicieron la pregunta y cómo estudian para un examen sí entonces a la de todo el día hay actividad señores y para que tú puedas estudiar todo tiene que ser escondidas no prácticamente en tus tiempos libres tienes que ponerte a estudiar en el tiempo libre que tienes en tu salón tienes que ponerte a estudiar prepararte para el examen sí o simplemente desvelarte en la noche estudiar pero es muy difícil porque señores porque a las 21 horas se apagan las luces sí y en lo personal claro bueno quiero aclararles a ustedes que cada curso es diferente no cada curso es diferente aunque sea del misma de la misma arma perdón o servicio cada curso es diferente que aquí no vive diferente lo personal me tocó vivir que a las 21 horas se apagaban las luces y estos señores sargentos segundos que estaban realizando el curso de formación para sargentos primeros nos traían al pedo entonces a las 21 horas prohibido ver la luz de un celular hermanos prohibido ver la luz de una lámpara prohibido que azotarás tu locker sí o te levantarás para andar haciendo cosas que no deberías de hacer sí entonces dense cuenta la magnitud para poder estudiar no entonces en lo personal yo me tapaba de pieza cabeza con una cobija gruesa que no dejará salir la luz para poder prender la luz de tu lamparita de tu celular y poder ver las letras no y poder más o menos darle una macheteada para prepararte para el examen sí esto sin contar que las 20 después de las 21 horas empezaba la ladilla o las famosas misas negras no negativos no negativos son misas satánicas señores ni nada de eso misas negras que son que en las noches te paraban los sargentos o los oficiales y te ponían a la mamuquiza no te ponían mamado sale a ver dicen te pongan atención firmes ya y todo mundo se paraba se sale posición lagartijas ya que los saltos coordinados que los los saltos en escuadra y lagartijas abdominales y te ponían tu mamuquiza para que ellos te decían sale vamos a poner vamos a darle una misa negra para que les dé sueño se cansen y se duerman no y esto lo aplicaban cuando agarraban a un elemento con su teléfono o que andaba haciendo cosas que no debería de hacerlo y recuerden y lo he visto en demasiadas cosas que dicen que por uno pagan todos señores y dentro de esta institución si afirmativo por uno pagan todos entonces si les caía un elemento por ahí haciendo cosas que no debería hacer a todo mundo paraban entonces que hacen tus compañeros si te ven pendejeando haciendo otras cosas en caliente te jalan eh wey sale no hagas eso no hagas eso entonces todo eso es disciplina señoras todo eso disciplina todo eso son las místicas de las escuelas pasan infinidades de cosas no y más o menos se los explico para que ustedes tengan un conocimiento de lo que se vive dentro de un curso de formación no es curso de formación se están formando sargentos comandantes de pelotones si comandantes que o simplemente que van a tener el mando si nada más por su grado por el simple hecho de ser sargentos tienen el mando si no importa sea servicio no importa sea arma señores tarde temprano en la responsabilidad cae sobre el de mayor jerarquía si entonces es un curso de formación te forman te forman entonces entiendan estos señores no pónganse ahora sí pónganse a las vivas después de las 21 horas se pone dura no se pone dura la cosa en una escuela si empieza la ladilla en lo personal créanme que yo me en mis en cuando estaba en clases sentía los ojos pesadísimos del sueño del cansancio donde a veces que uno no duerme si te levantas temprano te duermes te duermes tarde te ponen tu mamuquise en la noche y créanme que es algo muy bonito muy bonito señores y esperemos de algún día pues poder volver a esto si entonces esto es el curso de formación todo esto es lo del curso de formación señores yo les que más quisiera contarle a más a detalle tantas cosas no claro también dentro de esto cabe que para todo tienes que ser muy inteligente no para que no te caiga la voladora tú si estás en el curso de formación para que no te caiga la voladora puedes hacerle como yo cúbrete con una cobija que no pase la luz y con tu lamparita tu celular la luz baja ya te puedes poner a machetear te puedes poner a leer si si vas a salir por ahí a desafanarte al casino de alguna unidad o salir de la escuela pues hermano para eso debes de ser muy inteligente si entonces señores sin nada más que decir pues nos vemos en el próximo vídeo adiós señores que no se puede matar el tonco que no lo llaman el tonco porque todo lo que dice es que soy aún peor que todo lo que dice es que soy aún peor que yo como el cielo me río del dolor que yo como el cielo me río del dolor provocaré la guerra a la tierra provocaré la guerra a la tierra con nosotros jedurar y bueno mail 46 43 44 40 41 77